Continúa sin pavimentar este hueco ubicado en el barrio Campestre. Los ciudadanos de la zona aseguran que en repetidas oportunidades han hecho el llamado a los entes competentes para la reparación de la vía, pero que hasta el momento no han recibido respuesta. Bueno, ¿qué le puedo decir frente a esta situación? La problemática es presentada desde hace 12 años. Ya hemos hecho reuniones comunales, ya nos hemos reunido con los entes encargados frente a esta problemática, pero no hemos visto respuesta positiva. Es un llamado a atención a que Fernando Andrade, el secretario o encargado de autopavimentación de Barranca Bermeja, cumpla con la palabra que dio hace ya más de ocho meses que vino al barrio, estuvo con los medios, estuvo con la comunidad y se comprometió que a un mes arreglaba y hacía el arreglo ya de este reparcheo de esta vía principal, pero no hemos visto respuesta positiva de parte de él, no hemos visto el compromiso a que él se hizo con la comunidad. Cuando llueve, según los afectados, el agua tapa los huecos y las caídas son inevitables y cuando hace sol el polvo también, dicen, los afecta. Lo preocupante es que ya se han generado varios accidentes, ya se inundan los andenes de las casas vecinas a este sector, entonces ya eso es como algo muy incómodo y estar todo el tiempo nosotros buscando a los medios de comunicación para que las secretarías o los despachos del municipio atiendan al llamado que se hace para solicitudes de estos arreglos primordiales. Piden la reparación de la arteria vial. Esta problemática ha pasado por diferentes gobiernos, ya llevamos 12 años y 12 años que no se ha hecho el arreglo de esta vía principal del barrio Campestre. Este hueco, según los habitantes del barrio del Campestre, tiene alrededor de tres años.